Hoy el dolor se va y en el nombre de Jesús proclamo sanidad por sus santas llagas y su sangre que tiene el poder hoy proclamamos con fe Pasa Señor tu mano sanadora Pasa Señor tu mano sanadora Mueve Señor tu mano muévela con poder y desciende el meado Ahora Pasa Señor tu mano sanadora Pasa Señor tu mano sanadora Mueve Señor tu mano Muévela con poder y desciende el milagro Ahora Hoy su mano pasará y la gloria de Jesús hoy se derramará Levanto mis manos le pedimos con fe que en esta hora mueva sus manos con poder Pasa Señor tu mano sanadora Pasa Señor tu mano sanadora Pasa Señor tu mano sanadora Mueve Señor tu mano Muévela con poder y desciende el milagro y desciende el milagro Ahora Pasa Señor tu mano sanadora Pasa Señor tu mano sanadora Pasa Señor tu mano sanadora y desciende el milagro y desciende el milagro